Señor Aquí estás Debemos mover Dilo Te adoraré Te adoro Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Dilo Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te llamamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Tu sentimientos Mi Dios Así eres tú Te llamamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en ti tiembla Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te amamos Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Díselo, milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Oh, milagroso, eres digno, 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 Dios del poder, Dios del milagro, el Dios del infinito, mi Abba Padre. Así eres tú. Digno y santo, ser cordero inmolado. Aunque no pueda haber sobrado, aunque no pueda haber estás sobrado, siempre estás, siempre estás sobrado, siempre estás, siempre estás sobrado. Aunque no pueda haber sobrado, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrado, siempre estás, siempre estás sobrado. Siempre estás, siempre estás sobrado, aunque no pueda haber estás sobrado, aunque no pueda haber estás sobrado, siempre estás, siempre estás sobrado. Aunque no pueda haber, estás sobrado, aunque no pueda haber estás sobrado, siempre estás, siempre estás sobrado, siempre estás, siempre estás sobrado. Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Tú siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Él está moviendo su mano a su favor en esta mañana No sé qué le está pasando, pero está moviendo su mano a tu favor Aunque no pueda ver estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Tú que te estabas peleando por ese trabajo Dios me da su mano a tu favor en esta mañana Siempre está sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Ese esposo vuelve a la casa Ese hijo vuelve a la casa Siempre está, siempre está sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Siempre está, siempre está sobrando Siempre estás sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre está Siempre está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Siempre está, siempre está sobrando